MENIR MENIR es un proyecto en el que nos juntamos los dos para mezclar música y artes visuales. Empezó en 2013 en Valverde Curueño, en León, y allí empezamos a hacer un proceso en el cómo mezclar estas dos cosas en relación al paisaje, utilizando grabaciones de campo, grabaciones de vídeo y viendo un poco cómo se podían unir esos dos procesos, el proceso de componer música improvisada y el proceso de representar un paisaje. El paisaje y el sonido lo tomamos como una relación simbólica, de lo que vemos en el paisaje y el sonido. Más que lo que vemos es casi lo que nos pasa en el paisaje, lo que nos pasa cuando vamos a la montaña y a través de esas experiencias es de donde sacamos el impulso para componer luego la música, que es un poco lo que utilizamos para relacionarnos con el paisaje. Cuando vamos a la montaña a veces encontramos lo que llamamos sitios de poder, que no somos los primeros ni los últimos que hablamos de ello. Son sitios donde te pasan cosas, simplemente tienes experiencias vitales, fuertes y demás. Entonces, en esos sitios es donde procuramos de alguna forma emplazar un mení, entre comillas, virtual, que es a través de la música. Para la laboral lo que hicimos fue plantear un espacio en el que utilizáramos las piedras de carbón como controladoras de sonido. Entonces, la instalación es una especie de instrumento que se puede tocar cuando vienen los espectadores. También están separadas porque la idea es que la gente recorra el espacio como un recorrido en la montaña, en pequeño, y también porque la idea es tocarlo en grupo, que venga gente, o sea, que si vas tú solo es interesante tocar las piedras, pero que si vienes con gente o hay gente aquí que ya está tocando, pues la idea es un poco generar esa forma ritual de la música y recuperar ese ritual de la música en relación al paisaje. Y ya está.